fairy tales guitarra me encanta igual el pasaje de Sentryon me encanta, me encanta Centrion es uno de los personajes que más utilicé antes de poder comprar este pack Ahora uso a Sindel todo el tiempo porque me encanta Sindel Pero yo todo el tiempo usaba a Centrion Cuando ve que Kitana tiene poderes muy raros Que no me gustó tanto, prefiero usar a Centrion Bueno, Rodri, nos vemos Chao ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían ¿Quién? ¿Quién crees con Lau? Bienvenidos al futuro Cortesía de Raiden Nuestro futuro será trágico Pero no es culpa de Lord Raiden La maldad de Shinnok los contaminó a ambos Shao Kahn me rompió el cuello en la arena Raiden lo vio y no hizo nada A ver, Sandras ¿Quién? 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 Bueno, Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang Vomitas las mentiras de Shinnok Atacaste a Lord Raiden Y él se defendió Hizo lo que creyó correcto para proteger la tierra ¿Proteger? Raiden esclaviza la tierra ¿Cómo puede estar tan ciego como tú? Funt Oh, nunca usé a este personaje Oh, nunca usé a este personaje Oh, nunca usé a este personaje Muy bien Me gusta Muy bien ¡P Horse! ¡Hico! ¡Hico! ¡G我知道! ¡Hico! Wow El dragón rojo Ah, así es fácil ¿Cómo seré? Es como seré Es como seré, ¿no? Si estamos, que yo me enfrento al Facundo de Futuro Si ya seré, no fui, ¿no? ¿O cómo? Nunca me aprendí los verbos del pretérito perfecto simple O sea, menos me voy a aprender a hablar entre pasado y presente ¿Soy yo o pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego Tenemos peores problemas Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas Con este poder, Crónica reala la historia Fue fácil Yo, querés, soy un punto fijo en el tiempo Me hago más fuerte con cada muerte y nacimiento Oh Oh Ja, ja, ja Ya Va con colado Trae el Jinsei Elegido Pero es bueno Pero no eres el Gran Kun ¿Conociste a mi ancestro? Él tuvo una oportunidad contra mí Pero tú... No Fart ¿Qué fue? Un caízera Hay algo que me muero Hay algo que me muero Sería Facundo Paquito Traversión No, ¿se imaginan eso? No, no, yo no me lo imagino Yo no me lo puedo imaginar Dale la concha de tu madre ¿Por qué no sé pelear? ¡Uhú! Che, algo así Siempre me pregunté ¿Cómo uno qué haría Si se encuentra con su versión del futuro O su versión del pasado? ¿Qué haría? Yo me besaría Seré egocéntrico Egola, trató lo que quieras Pero yo me besaría Soy yo mismo ni nada de malo O sería yo mismo No sé cómo sería Dejá de controlar a la arena Puto No puedo matarte No puedo matarte Sos Homero Simpson Pero puedo verte reparte Sería tu versión pasiva Bueno, no, no Creo que no hubiera Ni una versión mía pasiva Los monjes Shaolin Súpera su reputación Respeto tu espíritu Pero se hará la voluntad De crónica ¿Por qué habla así? Pero sos trampa, negro Sos Homero Simpson Yo sería re Homero Yo sería re Homero Homero Homero, te amo La Doña Calvicie La Plus Bell Dejarlos vivir es peligroso Si mueren Sus retornados Dejarán de existir Y necesitamos Que defiendan La fortaleza De nuevo De la nada La se viste Escogiste el destino equivocado Ahora tengo la energía Para esculpir las arenas De tiempo El ejército No muerto Del infierno Protegerá la fortaleza Shao Kahn ¿Cuándo me darás El ejército Del mundo exterior? Pronto Será mío Cuando Kotal muera ¿Y cuál es tu progreso Sector? La fábrica De los sigas Linguin Se modificó Según tus órdenes La producción Será en las proyecciones Siempre 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 Me gustó Cyber Sub-Zero Los Linkwades O los Cyber Linkwades Son geniales Sector A Amosin Usaba mucho Los peores de los misiles En el Mortal Kombat El 8 y 9 Usaba mucho Los peores De los misiles Lord Raiden ¿Qué dijeron los dioses antiguos? Debemos encontrar a Crónica Quitarle el control de la historia Si lo logramos El destino puede cambiar ¿Entonces lo que escuchamos Era cierto? ¿Estuviste Involucrado En nuestra muerte? Sí De haber continuado La línea temporal Mis decisiones Llevarían a sus muertes Pero los dioses antiguos Me aseguraron Que ese futuro No es inevitable Es solo una de las muchas Líneas temporales posibles Es mucho Para dejarle a la fe Tranquilo Kung Lao Ahora sé Lo que puede suceder ¿Qué puede pasar? Que en un futuro No distante Te corten la verga O me seguís Y morís Cuando sabes que vas a morir O te puede pasar Un desastre Cuando no sepas Mejor malo conocido Que bueno por conocer No le haré daño A ninguno Tienen mi palabra Gracias Lord Raiden Debemos encontrar La fortaleza de Crónica Y atacar Tenemos que Tranquilo Nuestra fuerza Antes de perderlo todo Kung Lao No me gusta que mires así ¿Qué descubriste Sobre el efecto De Crónica En la tierra? Si no se dieron cuenta Allá atrás De Casey Pasó La Capitana Marvel Negra Se juro Que al entrar Se reparece Estamos rastreando lugares Con grandes anomalías Temporales La imagen es borrosa Nuestra hija es lista ¿Verdad? Dobsi Si Son buenos personajes No soy tú Sonia Lo siento Es fácil Olvidarlo Tenemos información Que relaciona Los ataques del infierno Con las anomalías Temporales Es útil Pero tenemos más preocupaciones Que el infierno Si Así es El gran maestro Sub-Zero Informa de grandes pérdidas En sus Lin Kuei La fusión del tiempo Resucitó a su enemigo Sector Sector No fue él El gran maestro Que esclavizó A los Lin Kuei Si Así es Está reactivando Y mejorando La misma fábrica Que usó Para convertir A los Lin Kuei En máquinas asesinas Sin dudas Quiere crear Unos nuevos Ciber Lin Kuei Crónica Debe quererlos ¿Qué hay de subservo? Está en camino Para cerrar la fábrica El gran maestro Hasashi Está con él ¿El gran maestro Hasashi? Hanzo Hasashi Si El gran Y gran 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 amigo De Sub-Zero Scorpio Fuego y hielo Me gusta esa combinación Es muy Garnet Si se fusionaran Sería una Garnet masculina Un Garnet Un Garnet Tu oído está fallando Sub-Zero Reconozco tus pasos Hanzo ¿Dónde está Sector? Hay Típica pareja De viejos Ya sé Cómo caminas Reconozco Tus pisadas Ya no escuchas Ya no escuchas Es una pareja Gay vieja Le permitiré que vuelva A amenazar a mi clan La antigua fábrica De los ciberlingüe Fue destruida Cayó bajo esta cantera Hasta la alteración temporal Ahora Sector Volvió para reactivarla Está construyendo Un ejército Procesando a los lingüe Que se llevó De mi templo Ya veo por qué me necesitas Podríamos entrar por ese túnel Pero un ataque frontal sería Sangriento Innecesariamente peligroso Hay otra entrada Menos poblada ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior Qué buen equipo Chas pero es obvio Son robots Están interconectados Entre ellos Como una colmena Si se desactiva uno Es obvio que se van a dar cuenta Pendejos Hay un culito Hay un culo Ay pobrecitos Che estoy comiendo Asquerosos Qué rico igual Me dan ganas de comer hamburguesa No sé por qué Vengaremos a tu clan Sirax Sirax No Sirax Vieron que hay dos personajes femeninos Que son como la versión Mujer La de Sarfain De Sub-Series Scorpion Yo siempre pensé Que eran las mujeres Que eran las esposas En esos viejos Mortal Kombat Nunca supe la verdadera relación ¿Y él es la mujer? ¿Y él es la mujer? ¿Y él es la mujer? No lo sé Necesitamos más candidatos para la civilización Una vez entregado ¿Cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? Esa Esa Emma Frost Ahora sí La tenemos a Elsa versión Martakopal Vamos Vamos Perra Me parece que estás muy mal Vamos 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 ¡Uuuh! ¡Ahhh! ¡Tamá! ¡Perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Yah! ¡Huey! ¡Ah! ¡Huey! 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 ¡Yah! ¡Uuah! ¡Huey! ¡Ey! ¿Dónde fui? ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpida! Siendo sinceros, igual, Emma Frost es buena contrincante. Si uno lo sabe jugar, es muy buena. Yo la usaba antes, es muy buena. ¡Estúpida! ¿No vas a arruinar mis planes? ¡Muy bien, Aung! ¡Muy bien! La mejor a Psyrax. Esto es obra de Kronika. Para servirle mejor, Subsidio. Defendemos a Kronika mientras reescribe la historia. Así es que solo son títeres. Actuamos para asegurar la gloria de los Gringway en la nueva era. ¡Ey! ¡Vamos con Scorpio! Yo me encargaré de Psyrax. ¡Uy! ¡Qué cheto! ¡Se te obligará a servir! ¡Ya he recorriado ese camino, Psyrax! ¡Y nunca más! ¡Fart! ¿Qué sangriento? ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué sangriento! Las bombitas de mierda Esa, me encanta como se para, eh Muy bueno, muy bueno ¿Dónde me fui? ¿Cómo hice eso? Hice muchos poderes que no tienen ni puta idea Rápido, antes de que llegue el masivo el link way Necesitaré un momento para iniciar Sector, muéstrate Oh, artesita Te reconoces hermanito ¿Y Jan? Si, soy yo Moriste, te perdiste en una tormenta de almas Las creaciones de Quan Chi no mueren tan fácil Crónica me ofrece un nuevo clan Sus hombres cubrirán los reinos Vamos con un cero Mi amor Siempre me gritaste Pero eres un gran maestro horrible Defiendo los principios de los link way que compartías Ey Artesita, tenés un grave problema Te gustan tanto los tóxicos que este es temperapura No, 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 no Acabaré contigo Muy bien Muy bien, los hermanos Pero yo me acuerdo, eh No, 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 no Ah Ooh Que yo me acuerde El Sub-Zero original murió En las peleas No creo que sangre Ya no creo que sangre El Sub-Zero original murió Este Sub-Zero siguió los pasos Y se convirtió, sacando su nombre Para ser el Sub-Zero, el hermano Este sigue ahí Y ahí Después, en el Mortal Kombat 8 Se convirtió en Cyber Sub-Zero Noob-Zero se volvió malo O sea, quedó en el reino Quedó en el infierno y bueno, se volvió Oscuro Literal Oh, mis sombras Sí ¡Oh! ...y a todos los ciberlinkos ahí conectados a ella. Frost dijo que ustedes serán aliados. Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo Sub-Zero. Apagale Corpio. Yo detendré a Sector. ¡Ayuda Cyrax! ¡Ayuda! Me gusta, me gusta. ¡Me gusta! ¡Mmm! ¡Niña! ¡Ya te vas! ¡Oh! ¡No! 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 Che, era cheto que haya una versión de ciberlinkway de cada personaje, será genial. ¿Qué pasó? Me marean No se teletransporten Porque me mareo ¡Ey! ¡Te calmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Está potente! La concha de tu madre Deja de hacer eso ¡Puto! ¡Te vas a morir, cuarca! ¡Esa! ¡Sea! ¡Y Satoshi! ¿Quiénes son? Harumi y Satoshi Entre Formatearé los discos del sistema Y desconectaré todo Adiós, Kwaya Esto no es el fin Encontraré el modo de restaurarte Ya todo es posible Hansu y yo somos la prueba Por favor, no me regreses como una máquina No puedo vivir así Máquina u hombre Tienes el alma de un guerrero Mientras sea gran maestro Los Lin Kuei Te abrirán las puertas Eso Hasta que nos volvamos a ver Los Reinos de la Nueva Scorpion ¿Viste? Escaparon Debemos seguirlos Primero hablemos con Raiden Nuestra Señora Crónica Tiene todo el servicio que necesita Pero no puedo dar un precio Sin conocer el trabajo Ya verás Puedes restaurarlo Hay algunos marcos dañados Los circuitos están bien Pero parece que alguien borró el software Repararlo no será barato Una vez reparado Puede replicarse Cientos de veces Miles Es mucho pedir Pero todo es posible Con ayuda adecuada Sirve a Crónica Y nada te faltará Ok Ay Ay esperen Esperen que me quesito Voy a buscar un poco de agua Porque Mamita Si es un viejo Sabroso 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 Yo también lo odio Pero en esta versión Con esta calidad Con esta definición Ay creo que sueño con él Que rico El jovencito no me gusta Me gusta el viejo Ricardo Es como un espejo Hacia el pasado ¿Qué te parece? Más de 50 Y ni una ruda Aún está el asunto Del pago Nos pagarán En la nueva era Crónica se asegurará De que el dragón negro Está en la cima No solo en el mercado negro Sino en cada uno Muy bien Vamos al grado Que linda fiesta Mira yo con esos dos Ay que rico Perdón Sandra Pero Uff Ya hablaste con tu padre La red sigue caída Odio estar tan lejos Papá debe estar trepando La prefieres Sincera No empieces de narrando Uy Me refiero a la leche En tus labios Me dejes de estar de narrando Mi padre está vivo Pero Es como ver un fantasma También me pasa Pero no son fantasmas Son reales Puede esto ser más extraño Pobre negro Negro quedó re mal Vamos los gritos Que culo Por favor Que culo Vamos 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 Ay viejito Viní conmigo Que yo te calmo Yo te tranquilizo Ay mi amor No llores Era mentira Mi vida Tan fuerte Y grande Que era Como todo Viejo Retirado Ay mi Deipo Maldita Hija de puta No temas Vengo a ofrecerte Una nueva vida Una vida mejor Eso es muy generoso Más viendo Que no nos conocemos Oh no Pero si Quiero tu verga La quimioterapia Esta Yo no voy a buscar El negro Necesito una cosa Tu verga Coneca cansada Te tiene tan sola Reloj de arena De quien eres Sé lo mucho Que has servido Sé cuanto Has sufrido Como finge Tu plan Debías retirarte Con honores No en desgracia Mentirosa Han pasado años General Jackson Briggs Más importante Tu hija No serviría No soportaría Tus mismas tragedias Tu hogar Debería estar Lleno de nietos Ayúdame Y así será Le metió el dedo En el ojete Y le dio vuelta Los Tarkatanos ya extintos También regresaron Shao Kahn los buscará Él confía en su poder Los exploradores de Kotal Rastrearon a los Tarkatanos Hasta el enjambre perdido De Gaitin El hogar de Devorah Devorah Tu deber está en otro lado Princesa Tienes que alistar A la reina Shiva Su apoyo Es crucial Contra Kronika Y Shao Kahn Seguro podrás La reina Shiva No confía en mí Ni los Shao Kahn Desde mi batalla Contra Goro Shiva siempre respetó Tu opinión Más que la de los demás Ok Cuando sepa Que apoyas a Kotal Se nos unirá Si ese es mi deber Eso es trampa Eso es trampa Me estás metiendo De león en el culo Eso es trampa Ay Se me está enterrando El short en las pelotas Mierda Recuerdo cuando podíamos Andar a solas Mi vida cambió Como Khan Del mundo exterior Por fortuna No Tú tampoco has cambiado Mucho Pese a los años Sigue siendo El noble guerrero Que conocí En la corte De Shao Kahn Pero cuna Supertetas Me sorprende Me sorprende Que ninguna mujer Reclamara tu cama Y fuera tu reina Muchas lo intentaron Y fracasaron Porque no se me para Ninguna era tú Más chu El hombre Con las chichis Hay rastros frescos Que llevan al enjambre Ok Si Shao Kahn está ahí No será fácil encontrarlo Los túneles son infinitos Incéndenlos Si está oculto Lo haremos salir Que rápido Algo que siempre Me sorprende De Mortal Kombat Es que hacen Que las mujeres Peleen con tacos de aguja Que genial eso Tendrá que buscar Algún video En las redes Para ver si eso Se puede hacer De verdad Por los dioses Es cierto En esto me convertí Culpa a tu lealtad A Kitana Te llevo directo A la tumba Que así sea No intercambiaré La amistad de Kitana Por nada Es patético Que hayas escogido La servidumbre Ambas Peleamos juntas Contra Shao Kahn Su opresión Debe terminar Oh Thanks Que buen gancho No puta Le iba a matar Sin equivocarme Dejame hacerte el fall Por una piña De mierda Luis el fall Debemos responder Al llamado De un bien mayor Sangrarás Por tu traición De Bora Esta busca La supervivencia Del enjambre Ay no Ay no Cerra la boca Pendejo Cerra la boca Idiota Ay no Quiero cerrar la boca Saca tus manos De él Perra Ay no 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 ¡Gracias! ¡Gusan! ¡Empalada! ¿Quieres sobrevivir? Dinos donde encontrar a Xiaofan Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, no pude evitarlo Era toda la cosa verde, los gusanos Flasheque esa mina tenía poronga Flasheque esta mina tenía poronga Tengo una idea fija, perdón Fantasmas de mi pasado Evora dice la verdad Son demasiados Dame algunos de tus mejores soldados Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn Lo que propones es peligroso Claro que lo es Ay Oh Vale Chris descansa, descansa ¿De dónde inventan estos idiomas? ¿De dónde inventan estos idiomas? Es decir, si no 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 parecida buscamos a tienes mucho miedo parecita a ver vamos super tetas al ataque a ver Uhhh, que asco Buena ¿Por qué siempre parecen a los gordos que vomitan? Todos estos años y aún explotas a los demás para sobresalir Hace tiempo que sobresalí, Jade Uhhh, mierda Mierda Antes de que Shao Kahn me criara El mundo exterior odiaba a los nag-nadanos Ahora nos debemos Ay, ¿qué pasó? Dime que eso no es progreso No, no es progreso, compa Este personaje lo odio Mierda, no Concha de tu madre ¿Qué pasó ahí? No, no No, no Tómate tu tierra para levantarte Tiene más ese maldito poder de mierda Ahí te quedas Temer y respetar no es lo mismo Es verdad Punto Pobrecito Pobrecito No, no No, no hagan eso No, no hagan eso Está bien, sí, son salvajes y son asesinos Pero siguen siendo criaturas Pensantes Sentientes Esto se pasa de forro No me cae bien Esto es cruel Muchos no nos enfrentaron Hay niños Lo olvidas En mi tiempo Ellos se unieron a Melina en la rebelión No son los mismos Tarkatanos, Kotal Es verdad Un Khan mejor les daría la mano, no la espada Mierda Oh, 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 oh Mira, papi Me puede gustar mucho tus setas y todo Y que me coja bien, pero A Khan manda A Khan manda ella Uh A la defensora y lo lanzo No observes demasiado Eso Ah Te reservaste Me regolpe Eso Eso No No El 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 Cuy El Lle El El no sé qué está pensando no me mata igual no me mata yo no entiendo cómo esos cuadrados puede clavarse y traspasar tu corazón se endureció si ay qué buen momento para la pelea ay qué pasó ah ya me acordé los dioses antiguos a la mierda cúlpate por la muerte de los dioses antiguos centrian tus acciones alteraron el equilibrio dorado de crónica entre luz y oscuridad le di al culo una diosa la decapitación de Shinnok fue el límite eres un ejemplo de virtud debiste desear ver el mal derrotado obedezco la voluntad de mi madre crónica te engendró igual que a mi hermano Shinnok la oscuridad de mi luz la naturaleza exige equilibrio esto es la rosa de Guadalupe es una novela mexicana Centrio yo soy tu hermano y crónica es tu madre entonces debo matarlos a todos rechoqui mierda el equilibrio el equilibrio es la perfección te saliste de tu tarea hiciste que el equilibrio fuera imposible por eso la nueva era no tiene lugar para ti tú no tendrás éxito Kotal Kahn fue capturado Raiden el poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas mientras mi madre termina su tarea no subestimes a los guerreros de la tierra tenías razón en estimar a estos mortales eran buenas almas rayos estos brazos son una mejora cuando vea a Ermac me las va a pagar Ya me aseguré de eso Me imagino que mi futuro yo Está por ahí pateando traseros Casi te contó Que ese futuro tú Era un retornado, ¿no? Sonó horrible No me imagino siendo la marioneta de Chinook Pero dice que regresé La experiencia Destrozó a papá Pero luego Tú conociste a mamá Ella te trajo de regreso Muy bien, muy lindo Me gusta cómo suena eso Era todo para papá Murió el año pasado Desde entonces papá se quedó en la granja Se siente a salvo ahí Así accedes a los informes entrantes Desliza aquí para compararlos con reportes activos Ay, me toca con Johnny Cage Estamos progresando Ay, son igual de boludos Entonces Me caso con la princesa Teniente Siempre me gustaron las rubias Desde Susi Donardo Primero año Créeme No te perdiste de mucho Esa mujer de ahí Ella tiene todo Ay, mi vida La veo, hermano Como un tú más joven Juro solemnemente Tirármela a la mayor brevedad Ay, la caga peor Qué buena mami Qué buena mami Así es como me llamabas tú Ay, mi ayudar Sonia Ay, Dios mío Verificación biométrica requerida Identidad verificada General Sonia Blade General Blade Papá estaría orgulloso Mi vida Estaría un poquito en Mortal Kombat anterior Los antiguos Que eran súper Estírate eso Antiguoso Soy una estrella Esta Es una operación militar No un set De filmación Solo soy el mejor luchador aquí Pero tu hija Me hizo sentar En la mesa De los niños Nuestra hija Es oficial Al mando Un poco de humillación Para ganarte su respeto Ey, Brausto Ay, mi sillón El hambriento Come El humilde Sirve Siempre fue un idiota Hollywood Lo hizo incluso Más grande Oh Esto va a estar bueno A ver Los viejos Ey Qué poderes son estos Qué poderes son estos No entiendo nada Patadas Patadas Bueno Está bueno Está bueno Eso es bueno ¡Un golpe! ¡Esa! ¡Uh! Un viejo acaba de patearte el trasero. Ahora escuchas el niño. Tuviste suerte. Me gusta. Tengo que sacar esto ya. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Me dejaste atrás? ¡Oh! Perdón. Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora. No contigo. ¡Maldición casi! ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? ¡Fuiste tú! ¡Eso! ¡Lee el informe completo, Teniente! Tiene un carácter fuerte, como a la madre. ¡Estamos en emergencia! ¡Estamos en emergencia! ¡No! 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 Ah! ¡Es verdad! ¡Muy invicto! ¡Parten guys! ¡Mmm! ¿Por qué son así? ¡Ay viejito rico! ¡Mmm! Me acepto, amamado Mierda Reterno Oh, extraño Nos dispararon a la cara Nos dispararon a la cara Pero nos va a terminar matando El Johnny K joven tiene fuerza Cuando elijo un lado Elijo el ganador Siempre No me gusta mucho este ¿Cuántas veces lo cargué? Que lindo golpe No Ay, casi lo hago La concha La concha Estaba por hacerlo excelente Tu eliges mal ¿Qué haces? Sonia Respira Se llevaron a mamá Sonia La encontraré ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B En ello Manténla a salvo ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer? Gracias por ver el video.